Hemos llegado a nuestra emisión número 188 y esta semana te vamos a contar cómo la comunidad de las tejerías busca recuperarse entre el dolor y la esperanza. Luego, siguiendo en la misma línea con el tema de esta terrible tragedia, te vamos a revelar qué tipo de empresas habían en las tejerías y cómo va a afectar el deslave en la economía. Y vamos a cerrar analizando si lo ocurrido con el tema de las lluvias en el estado de Aragua pudo haberse evitado. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1. Tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saluda una vez más Luis David Miquilena. Espero estén muy bien. Un placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 188. Este condensado de información que recoge lo mejor de los portales elpitazosrunrun.es y tal cual. Han transcurrido hasta la fecha 136 semanas o el equivalente a 948 días desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Como todas las semanas invitamos a nuestra audiencia que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Comenzamos esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje titulado Las Tejerías, un pueblo que busca levantarse entre el dolor y la esperanza. El sábado 8 de octubre significó un antes y un después para la población haragüeña. Y es que ese terrible día un alud de barro, rocas y vegetación bajó de la montaña para arrasar con casi medio pueblo, dejando al menos 54 fallecidos y 8 personas desaparecidas. Esto, por supuesto, según cifras oficiales. Decenas de historias se entremezclan como la tierra con el agua de ese día en una comunidad que se niega a darse por vencida y lucha por levantarse de la tragedia. El mismísimo Nicolás Maduro ha visitado un par de veces a la comunidad y ha ofrecido apoyo, aunque los expertos sostienen que este apoyo es insuficiente. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho Maduro. Pero el pueblo siempre con su espíritu de resistencia, de lucha, en todas las circunstancias, es lo que salva al pueblo de Venezuela. Bueno, y la gente, la conciencia que tiene la gente, la gente tiene una gran conciencia. Y el momento de una cosa como esta, funciona en solidaridad una familia con la otra para salvarse juntos. La periodista Rosana Batistelli, quien se encuentra en el Estado Aragua, nos va a contar su experiencia con toda la tragedia de las tejerías. Rosana, un gusto saludarte y agradecerte en nombre de todo nuestro equipo, toda la información y todo el trabajo que has hecho dándole cobertura a este evento. Quisiera hacerte un par de preguntas, Rosana, la primera. ¿Cuál fue la historia que más te impactó? ¿Qué viste en las tejerías que puedas resaltar y que nos puedas contar? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. En las tejerías fueron muchas las historias que me impactaron y me conmovieron. Conversar con testigos de esa tragedia fue bastante doloroso. En cada palabra pronunciada por ellos había un sentimiento de pesar, de desconsuelo, y ese mismo sentimiento lo transmitían sus rostros. Me conmovió mucho conversar con la señora Iris Raymond a las afueras de la clínica popular Andrécelo y Rodríguez en las tejerías. Allí trasladaron a los primeros 24 fallecidos durante la tragedia y la hija de la señora Raymond era uno de ellos. La señora Raymond lloraba mientras nos ofrecía sus declaraciones. Nos contó que el día del deslave su hija Janay Di Beatriz, de 31 años, estaba trabajando en el mercado municipal, uno de los sitios que quedó completamente devastado. El agua la sorprendió sin darle tiempo de protegerse. Al mediodía siguiente la encontraron muerta entre los escombros. Janay Di Beatriz quedó tapiada. La señora Raymond nos dijo que apenas vio la fuerza con la que bajaba el agua, le vino a la mente que su hija iba a morir. Y lamentablemente no se equivocó. Janay Di Beatriz dejó dos hijos huérfanos que quedaron a salvo porque estaban en casa de su abuela, quien ahora será la encargada de cuidarlos. Rosana, ¿y han recibido el apoyo pertinente, necesario, todas las víctimas de esta tragedia? Fíjate Luis, tanto organizaciones privadas como entes del gobierno se han hecho presentes en las tejerías para prestar ayuda a los vecinos. El día que estuvimos recorriendo el lugar nos encontramos con representantes de fundaciones y equipos de salud que estaban brindando atención a los afectados. Incluso ese día visitó el lugar el presidente Nicolás Maduro y prometió que el gobierno facilitará ayuda tanto a los residentes como a los comerciantes. Recordemos que el sector comercial e industrial se vio severamente afectado y con ello el empleo de muchos residentes de las tejerías. La Organización de Naciones Unidas también ofreció toda la ayuda posible e inmediata para atender los daños y a las víctimas del deslave. Ahora bien, nosotros hemos seguido conversando con algunos de los afectados y su clamor sigue siendo que esta ayuda llegue pronto. Algunas de las personas que perdieron sus casas siguen viviendo con familiares o en refugios temporales y no quieren abandonar las tejerías. Esto a propósito de que el gobierno nacional les ofrece reubicarlos, pero en los estados Lara, Barinas o Huarico. Muchísimas gracias, Rosana. Cuídate mucho. ¿Qué empresas hay en las tejerías y cómo afecta el deslave su economía? Este es el título del reportaje que vamos a analizar esta semana de parte del portal TalCual. Y es que la censura que mantiene el gobierno de Maduro sobre los medios de comunicación independientes en Venezuela no ha permitido ilucidar con certeza cuántas empresas funcionan en la localidad aragüeña, pese a que la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, sostuvo que alrededor de 15 empresas fueron afectadas por el deslave el pasado 8 de octubre. La Confederación Venezolana de Industriales confirmó que hasta el momento ha sido imposible establecer un registro y que en la actualidad están abocados a recolectar insumos para los afectados, que es la prioridad en este momento. Industrias textiles, procesadoras de alimentos y ensambladoras de vehículos son algunas de las empresas que funcionaban en las tejerías. El diputado de la Asamblea Nacional Chavista, Luis Eduardo Martínez, habló sobre un plan de rescate económico de las tejerías. Prestemos atención. El próximo miércoles en las propias tejerías va a reunirse la Comisión Especial con los representantes del alto gobierno que están asignados a la zona para entonces entrar en la tercera etapa, que sería precisamente la que señaló ayer el ministro Tarela Isami, la financiación de empresas y comercios que quedaron absolutamente destruidas. La zona industrial de las tejerías, por ejemplo, eso quedó muy afectada. Vamos a hacerle un par de preguntas a Brian Contreras, autor del reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Brian, espero estés muy bien, un gusto saludarte. ¿No puedes hablar de cuáles empresas tienes certeza que funcionaban en las tejerías y un aproximado de los empleados, el número de los empleados afectados? Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Es un placer para mí siempre participar en el programa, aunque no sea tan placentero hablar de algo como la tragedia de las tejerías y sobre todo ese impacto que va a tener a nivel económico no solo en Aragua, sino quizás incluso en todo el país. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe realmente data oficial sobre la cantidad de empresas que están operando en tejerías y muchísimo menos sobre las que fueron afectadas por el deslave. Entonces, es gran parte de la crítica que se hace en el trabajo publicado en tal cual, que el gobierno debería estar levantando esta información, debería estar trabajando con estos datos, deberían ser públicos, y lamentablemente no se está haciendo. A pesar de la poca o inexistente transparencia que hay del gobierno con respecto a esto, y que ellos dicen que hay unas 15 empresas afectadas, pues no hay datos sobre los trabajadores o los puestos de empleo que puedan verse perjudicados. Estamos hablando de empresas que van entre 15 trabajadores, 30 trabajadores, varias decenas incluso de trabajadores, porque son industrias de distintos tamaños y con distintos procesos productivos. ¿Y qué se ha dicho sobre la eventual recuperación de estas empresas? Bueno, uno de los pocos positivos que se pueden extraer de toda esta situación es el hecho de que hay muy pocas empresas que han reportado daños totales o lo suficientemente importantes como para parar su producción durante un largo periodo de tiempo. Generalmente son daños estructurales, son, bueno, algunas reparaciones de infraestructura. Sin embargo, hay otros casos que sí recibieron un impacto importante como Matadero y el Mercadito de las Tejerías, que fueron un montón de locales comerciales que quedaron básicamente en la nada. Ya en la parte más industrial, estas empresas que están dedicadas a, por ejemplo, la manufactura, la producción propiamente dicha, tenemos a través de videos e imágenes pruebas de que algunas estructuras han sido bastante dañadas, como ocurrió con la planta de vehículos Chery. Y de hecho ya el gobierno ha dado un asomo de que va a trabajar para recuperar las empresas. Por suerte, dentro de la información preliminar que están mostrando los gremios, como por ejemplo con Industria, los daños en líneas generales no son tan graves. Hay varias empresas que tienen barro, alguna suciedad, algunas estructuras concretas dañadas que hay que recuperar, pero la situación parece no ser tan grave como se temía en un inicio. Encantado de saludarte, Brian. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal Runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos un RR Plus que se titula Tragedias causadas por las lluvias pudieron evitarse. Desde la tragedia del Estado Vargas ocurrida en el año 1999 hasta la de las tejerías, que acaba de ocurrir el pasado 8 de octubre, en Venezuela han ocurrido al menos 7 eventos donde las lluvias, la mala planificación urbana y la falta de medidas preventivas han causado muertes y cuantiosas pérdidas materiales. Las declaraciones de Maduro sobre las inundaciones, 10 días antes de la tragedia de las tejerías, hacen ver que las autoridades manejan información en materia de prevención que no ponen en práctica y que tampoco comparten con la población. María Josefa Maya nos va a hablar un poco más sobre este tema. Hola María Josefa, espero estés muy bien, un gusto recibirte acá en el podcast. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido la peor tragedia que ha ocurrido en Venezuela a causa de las lluvias? Hola Luis, un placer saludarte de nuevo a ti y a la audiencia del 3 en 1. Los eventos que menciono en el trabajo son 7. El deslave en el Limón en Aragua en 1987, el deslave de Vargas en 1999, el desborde del río Orinoco durante todo 2018, el desborde del río Limón en 2020, el deslave en Tobar, Mérida en 2021, las inundaciones en Baralt, Zulia en 2022, y el deslave de tejerías que ocurrió hace solo un par de días. Me gustaría aclarar que todos los eventos han ocasionado grandes pérdidas para los habitantes de cada zona, desde pérdida de negocios hasta sus hogares, e incluso familiares y seres queridos. Si tuviera que seleccionar cuál ha sido el peor, estaría entre la tragedia del Limón en 1987 y la tragedia de Vargas en 1999. Esto sería por una sola razón. Ambos incidentes dejaron un índice alto de fallecidos. En el caso del incidente en el Limón, se estima que al menos 100 personas perdieron la vida a causa del deslave. En cuanto a la vaguada en el estado de La Guaira, hasta hoy en día, 23 años después, no se tienen cifras oficiales de fallecidos. Sin embargo, una investigación de Rogelio Altez, antropólogo y profesor, determinó que el número de muertes de la tragedia no supera los 700 fallecidos. ¿Y por qué ocurren este tipo de eventos, María Josefa? De acuerdo a expertos consultados por RUNRUNES, este tipo de eventos puede ocurrir por varias razones. Algunas de ellas son que no hay estaciones hidrometeorológicas para monitorear, ni oficinas de hidrometeorología, ni estudio de cuencas. Además de ello, no se le puede atribuir al factor climático exclusivamente a un evento aislado como el alud ocurrido en las tejerías, por ejemplo. Tampoco hay prevención de riesgos. Un ejemplo de ello son las declaraciones de Nicolás Maduro sobre las inundaciones 10 días antes del deslave en las tejerías. Estas declaraciones son un indicativo de que las instituciones tienen información de los patrones de riesgos para prevenir, pero no comunican sus hallazgos a la población. Muchísimas gracias, encantado de saludarte y hasta una futura oportunidad. Estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 188 del 3 en 1 por esta semana. Como siempre, un gran placer haberlos acompañado y haber estado con ustedes con estas tres notas que han dado de qué hablar en estos medios durante toda la semana. Los invito a que se suscriban a las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar. Recuerden que estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación, por supuesto, es a que mantengan las medidas de bioseguridad, mantengan el distanciamiento social y recuerden que la pandemia aún no ha terminado y que debemos cuidarnos. En la producción de este espacio estuvo Francisco Zambrano, junto a Yagnali Fermín y en la edición Abraham Moncada. Narro para ustedes Luis David Miquilena. Recuerden que nuestra cita ahora son los viernes y que nos vamos a escuchar la próxima semana. Tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, usen el tapabocas y gel antibacterial. Hasta luego.